Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me voy, lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partir, lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, tu noche la quiero, una caricia y un adiós Te quiero equiparte para ganar tu corazón, las piernas besan en el corazón No pasa ya, de mar, de mar, de mar, de mar, de mar, donde el sol que a la mañana brilla más Forjará mi destino, la tierra del mar, lo que nos he querido, lo que va a pasar Forjará mi destino, la tierra de mar, de mar, de mar, de mar, de mar